Hoy nos hemos trasladado a StarCell para mantener al día la población y es que hay producto de carpa, ¿verdad? Hoy Daisy Urbina nos va a comentar y que la población se motive y se pueda venir a este lugar a hacer sus compras. Así es, el día de hoy le tenemos esta extraordinaria promoción, ¿verdad? a nuestros clientes, lo que es el B-Mobile, ¿verdad? De Tigo BL53, que tiene 32 GB de memoria interna, le incluye lo que es el cobertor. Mire, usted puede llevar este teléfono muy bonito, de un excelente tamaño, le agarra todas sus aplicaciones para que hagan sus videollamadas, ¿verdad? Le incluye lo que son sus protectores para que usted ya no invierta en eso, a una super promoción. Recuerde que también este teléfono le trae una super recarga por 7 días, ¿verdad? Ya usted no va a invertir en saldo para usar sus aplicaciones, aparte que ya se lo damos listo todo, ¿verdad? Para que ya usted vaya solo a usarlo, la pantalla 5.0, así de que es un teléfono muy accesible, muy bonito para usar, ya sea para su niño que hace tarea o para el propio uso suyo, ¿verdad? También tenemos los muchachos, los agentes de Tigo, que nos van a explicar que tenemos promociones el día de hoy, aparte regalías, ¿verdad? Por sus compras y la muchacha nos va a explicar. ¿Su nombre, Bella? Dailin Martínez. Bueno, le debemos a conocer. Por la compra del B-Mobile le regalamos lo que es un bote o una bolsa, una tinta o un... sí, un choque. Y por la compra de la super recarga de 15 días, sí. ¿Buenas promociones para la población? Sí, buenas promociones y también le damos un regalito por la compra de... ¿Cuánto tiempo va a durar esta promoción? Solo el día de hoy, sería. Sí. Sin duda alguna, Daisy, pues la población tiene opciones para venir a comprar sus teléfonos. Por supuesto, le estamos avisando, ¿verdad? Hoy a nuestros clientes, ¿verdad? Por el cariño que les tenemos, avisándoles con tiempo para que ellos puedan aprovechar el día de hoy, que se lleven sus regalos, se lleven su celular y pues a un muy buen precio, ¿verdad? ¿El horario que van a tener? Tenemos de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Sí. ¿Dónde está ubicada esta arcella? Estamos ubicados dos cuadras abajo del semáforo de Banco Atlántida, calle Salida a la Ceiba. Aclararle a la población que no solo estos productos hay, sino que hay variedades. Por supuesto, tenemos muchos celulares más adentro, ¿verdad? De diferentes marcas, tenemos accesorios, también tenemos lo que son instrumentos musicales, ¿verdad? Para que ya se vienen nuestras fiestas patrias y estamos felices en toda la nación, Honduras, ¿verdad? Entonces, estamos celebrando eso, dando instrumentos a muy buen, excelente precio y algunos por pedido, ¿verdad? Así como sandalias Charlie. Tenemos mucha variedad, tenemos servicio de Tigo Money, recargas triple todos los días. Así que véngase a Castarcel y nosotros con mucho gusto le atendemos. ¿Se hacen apartado? Por supuesto. Esa es una forma que tenemos de ayudarle a nuestros clientes, ¿verdad? Deja el celular apartado, lo va pagando, ya cuando termine de cancelarlo, se lo lleva. Aclararle también que no le subimos al precio al teléfono, ¿verdad? Por haberlo dejado apartado. El mismo precio como se lo lleve de contado de una vez. ¿Diferentes marcas? Diferentes marcas, Samsung, iPhone, Redmi o el teléfono que el cliente nos pida, nosotros se lo traemos. Sí, algún número telefónico o cómo la población puede comunicarse sin poder venir a la tienda. Sí, tenemos el número de teléfono de la tienda 9727-0949. En ese número nosotros le atendemos por WhatsApp, ¿verdad? Con imágenes de Eric Llanes, Jocelyn Oyela, Noticias Canal 23.